Llévame contigo, llévame Llévame contigo, llévame contigo Llévame contigo, quiero ser tu abrigo Quiero darte todo, da mi corazón Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo Quiero darte todo, da mi corazón Si te vas, todo mi amor acabará Sin tu calor, sin tu mirada Sin tu sonrisa, sin tu cariño Se apaga mi luz Llévame contigo, quiero ser tu abrigo Quiero darte todo, da mi corazón Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo Quiero darte todo, da mi corazón Tu vida, yo doy la mía Por tu amor, yo doy el sol Y es que me importa, eres mi vida Eres mi todo, eres mi Dios Llévame contigo, quiero ser tu abrigo Quiero darte todo, da mi corazón Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo Quiero darte todo, quiero darte todo, da mi corazón Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo Quiero darte todo, da mi corazón Quiero darte todo, da mi corazón Llévame contigo, llévame contigo Llévame contigo, llévame contigo Llévanme, llévame contigo Llévanme, llévame contigo Llévanme, llévame, llévame Contigo Llévame contigo, yo quiero darte todo hasta mi corazón Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo Quiero darte todo hasta mi corazón Llévame contigo